hola este hoy vamos a dibujar una nariz en lápiz entonces vamos a dibujar un triángulo y esta va a ser nuestra nariz este triángulo nada más estoy poniendo una parte de la línea si quieres esta es la otra parte y después vamos a hacer un círculo en el centro el orificio izquierdo el orificio derecho y esta nariz viene hacia abajo cada nariz es diferente entonces observa qué tipo de nariz estás dibujando y copia lo que estás viendo verdad ya que hicimos el trazo con nuestro hb vamos a cambiar a un lápiz más suave vamos a pensar en un 2b y vamos a marcar las sombras de las del contorno de la nariz que en este caso tiene un poquito de ceja pero no voy a poner la ceja solo estoy marcando la sombra o sea el límite de aquí corre así marco esta sombra marco esta sombra de aquí para mi gusto es como una nariz muy grandota pero para que puedas ver de qué se trata el ejercicio verdad es un ejercicio en lápiz de una nariz entonces la base geométrica fue un un triángulo y a partir del triángulo vamos marcando la forma el tamaño de la nariz que estamos dibujando de nuestro modelo verdad entonces aquí me regreso al hb porque voy a hacer detalles de sombras en medio tono es muy importante respetar los valores tonales y para esto vamos a ocupar diferentes lápices en la lista de los materiales abajo en la descripción yo te estoy poniendo los lápices que necesitas para este ejercicio no si no los tienes todos con lo que tengas lo puedes hacer es muy importante quitar la viruta porque ésta se mezcla con el grafito y hace manchas y no queremos que manche para que quede limpio nuestro trabajo entre más limpio pues mejor verdad volvemos a usar un lápiz un poquito más grueso citó que en este caso fue el 2b marcó esta orilla y estas son las luces van a ser el blanco del papel aquí esté estoy teniendo esta sombra muy clara aplicando menos presión después regreso con el hb y voy a hacer esta parte de arriba de la nariz aquí ya noté que está muy grande mi nariz bueno la voy a hacer grande para que la veas bien me incomoda a trabajar en una narizota pero estoy muy acostumbrada a los espacios pequeños a trabajar en pequeño pero ya me voy a disciplinar y trabajar cosas más grandes en espacios más grandes porque me voy a salir un poquito de mi área de confort y voy a empezar a hacer cosas más grandes aquí subimos el valor tonal con un 4b con una buena punta es muy importante que tus lápices tengan muy buena punta porque así puedes tú tener mayor control sobre el trazo cuando la punta está chata el trazo no queda fino verdad entonces vamos a utilizar este lápiz regresamos al hb y hacemos la sombra de este lado de la nariz y aquí la uno con esto de aquí este círculo que es el que me marca la parte de arriba que de la nariz que siempre está en luz lo voy a borrar esas líneas que me sirvieron para marcar un eje las voy a borrar quito la viruta y empezamos hacemos de este lado la sombra de este lado de la nariz es una sombra muy suave en hb vamos a trabajar la puntita de la nariz dijimos que venía así y hacemos un círculo se hace una bolita todos conocemos esta bolita que tenemos en la nariz que no importa que tipo de nariz tienes todos tenemos esa 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 punta ahí que recibe luz por lo mismo porque está en forma de esfera entonces la parte de arriba recibe más luz no extiendo estas esta sombra en medio tono y la difumina entonces dijimos vamos a trabajar esta parte de aquí esto viene más abajo que los orificios nasales a veces están a la par cada nariz tiene su forma y es algo que lo distingue ahí la altura de los orificios con respecto a la base de la nariz esta es una de las diferencias entre las narices entonces en la nariz que estamos dibujando hoy esta va más abajo y esta viene más arriba ahora marcamos esta parte de adentro del orificio nasal y nos extendemos y luego de este lado es así y se extiende en esta forma y por supuesto aquí viene una sombra bueno antes de ponerse la voy a subir aquí porque hice una mancha pero está muy clara la mancha entonces vamos a subir con un 5b voy a poner esta parte más oscura y lo voy difuminando de manera que queda suave el trazo es muy importante que el trazo quede suavecito y la transición entre valores tonales también sean suaves te recuerdo que tenemos varias este redes sociales síguenos tenemos tutoriales de clases más avanzadas y en youtube en facebook ponemos la liga si quieres tomar clases más avanzadas esta clase es una clase sencilla sobre cómo dibujar una nariz en lápiz pero quieres hacer todo el rostro tenemos clases sobre cómo dibujar diferentes tipos de rostros me refiero al rostro de un abuelito, el rostro de un niño, el rostro de un joven en diferentes técnicas puede ser en carbón, en acuarela, en óleo entonces sigue nuestros tutoriales no te pierdas ninguno de ellos y comparte, comparte con tus amistades, con tus familiares, todos conocemos a alguien que le gusta pintar todos todos conocemos un artista que puede ser hobby que puede ser complemento de una carrera por ejemplo las personas que que se dedican al diseño el dibujo es un complemento y necesitan complementarlo porque en la escuela te enseñan te dan las bases pero no te dan más entonces tú debes de completar tu educación con otras clases aquí estamos oscureciendo el lado derecho de la de la nariz un poquito más subiendo un poquito el valor tonal entonces regresamos a esta parte que estamos trabajando y pusimos aquí un medio tono difuminando con nuestro lápiz evita difuminar con la mano para que la grasa de tus deditos no este no manche el dibujo entonces se puede difuminar con el lápiz si mira lo estamos haciendo copia como lo ves observa bien el este el tutorial un consejo que te puedo dar es primero ve el tutorial completo después prepara tu material tenlo a la mano y sigue paso a paso lo que estamos haciendo y si no te salió entonces repite otra vez todo y no te desesperes esto es práctica la práctica hace al maestro aquí voy a oscurecer más ya con un muy muy oscuro estoy usando un 8b la parte más oscura de la nariz que van a ser los orificios nasales que a menos que tengas la cabeza viendo hacia arriba puede tener luz pero de ahí en fuera siempre están en sombra la verdad la sombra de la misma cara extendemos en un tono medio tono claro esta sombra de aquí y esta sombra está más oscura quiere decir que la luz viene del lado izquierdo de este lado viene la luz entonces vamos a proyectar esta sombra más grande más afuera hacia afuera del metrazo y acentuó pegando la nariz y voy difuminando hacia afuera la sombra ok de aquí igual extiendo esta sombra esta sombra y se empieza a ver la nariz más clara verdad al principio se veían como tres rayones y no se entendía aquí ya se empieza a entender un poquito más el trazo aquí tenemos una pequeña luz pero aquí tenemos un medio tono que ya es la parte de arriba de la nariz subimos este medio tono acentuando esta bolita que decíamos que todos la tenemos y dejamos una luz al centro la parte más alta de la nariz esta bolita de aquí aquí tenemos una línea se hace una línea de luz y la marcamos con el espacio negativo en un medio tono en hb esto de aquí lo voy a remarcar otro poquito y oscurezco esta parte de aquí entonces observa como evitamos las líneas evitamos más bien como que separamos por valores tonales aquí tengo uno, dos, tres, cuatro valores tonales y ya me separan esta parte de aquí esta parte de acá lo voy a oscurecer con este 6b es una sombra muy fuerte continuada que se une más bien como que aquí va la ceja que aparece pero no la vamos a poner solo ponemos la sombra y lo difumino un poquito un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo esta sombra esta sombra es otro medio tono más claro entonces esta la marco más y esta la dejo voy a cambiar de lápiz para no pasarme y esta de aquí y esta de aquí es más claro entonces que es lo que estamos aquí es mucho trabajo de observación es mucho trabajo de estar viendo el modelo tienes que decir hay una regla que dice un segundo al papel un segundo al modelo no te quedes solo viendo tu modelo como dibujas tú porque estás pintando estás dibujando de memoria y nuestra memoria no es tan buena bueno a menos que tengas memoria fotográfica fíjate que nunca he tenido un alumno con memoria fotográfica entonces no sé qué será para ellos pintar no sé cómo será si ellos pueden ya usar más su memoria pero los que no tenemos memoria fotográfica tenemos que estar volteando a ver nuestro modelo todo el tiempo como regla como que volteo a cada rato hacia arriba porque hago hacia el modelo y luego volteo al papel y luego volteo al papel lo que sea y luego